Bueno, muy buenas tardes a todos, vamos a dar comenzando a diez minuticos acá de las cinco de la tarde, muchas gracias a todos por conectarse, yo soy Alejandro Arias, director de crecimiento y desarrollo de EDA Networks, y también estamos hoy con nuestro querido amigo Ricardo Colón, y tenemos un seminario increíble que les va a encantar, voy a de una vez compartir mi pantalla, y vamos a ir comenzando, ok, a ver, si me confirman que puede ver mi pantalla por acá, bueno, lo primero que vamos hoy a mencionar, como todos saben, como yo sé que todos ustedes no están para nada interesados en nuestro pase VIP.com, que todos ustedes entraron, no más por el contenido y no por la rifa, mentiras, pero es verdad, la realidad es que tenemos, tenemos un pase todo incluido a Andycom 2021 físico en Cartagena, sabemos que las personas están cansadas de los seminarios web, todo el tiempo nos invitan a diferentes seminarios web, pues nosotros queremos empezar la presencialidad por lo grande, Andycom es el primer gran evento que se va a volver a hacer presencialmente, es en Cartagena ahorita, noviembre diecisiete, noviembre diecinueve, y nosotros somos patrocinadores de Andycom este año, al igual que los tres años anteriores, por lo cual queremos llevarnos uno de ustedes, con nosotros, todos los gastos pagos, todos los gastos pagos, tiquetes, avión, viáticos, entrada en Andycom, entonces es lo primero, así que para poder ganar y para poder participar, lo primero es que tienen que estar durante todo el seminario, va a haber una encuesta, ok, va a haber una encuesta, y esa encuesta, va sobre esa encuesta, es que vamos a seleccionar el ganador aquí, hoy en vivo, ok, entonces, si al final del seminario, lanzamos la encuesta, y no la contestan, pues no participan, cuando la contesten, entran inmediatamente en un software, que vamos aquí a proyectar en pantalla, y con ese software, vamos a seleccionar en vivo, y en directo, sin ningún engaño, sin ninguna, la persona que es, se lo ganó, y se va con nosotros para Andycom, ok, tiene que, requisito, estar en Colombia, y segundo, pues hoy en tercer, mayor de edad, y pertenecer pues a una de estas empresas que estén hoy invitadas, ok, entonces, por favor, compártanlo con sus amigos, cualquier persona se puede conectar, adicionalmente, también estamos, vamos a mandar esto, si las personas que igual quieren conectarse, y quieren ver este contenido, va a estar también, bajo demanda, va a estar también bajo demanda, por YouTube, ok, entonces Andrés, ahorita como tú tienes, es el owner, por favor, ayúdame haciendo click, haciendo click, en, en más, y empezar live stream, para que empecemos de una vez, con, con, empecemos de una vez con el live stream también en YouTube, para que lo puedan ver en vivo y en directo también, y ahí va a quedar completamente grabado, ok, Gina, porfa, ayúdame con Andrés, para que lo pueda hacer. Bueno, señores, hoy vamos a hablar de un tema que a mí, a nosotros, en el DA Networks, y en SolarWinds, nos ha apasionado mucho, y tiene que ver con el cambio, el cambio que tuvimos recientemente, especialmente en las industrias de TI, y en las industrias B2B. Cuando regresamos a B2B, estamos hablando de business to business, ok, no estamos hablando de uno a uno, sino cuando una empresa le vende a otra empresa, y nosotros, en Colombia, seguíamos siendo muy, muy, muy presenciales. Todavía estábamos enfocados en la presencialidad, participamos mucho en la presencialidad, todo el tiempo estábamos agendando almuerzos, eventos, temas físicos, reales, el cafecito, la cena, la cata de whisky, la cata de vinos, muchas cosas presenciales, especialmente porque queremos llegar a ciertos cargos, de cierto nivel, que de pronto, solo están atrevidos a eso. Entonces, nosotros, el año pasado, tuvimos un golpe muy, 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 muy fuerte, en todo este aspecto, y quiero compartirles hoy, varios insights, que salieron de esto. Ok, entonces, el primero, el primero es, que, pues, supuestamente tenemos un nuevo normal, pero, ¿qué es este nuevo normal? ¿A qué nos referimos con el, con el nuevo normal? Todo el mundo habla del nuevo normal, vamos a ver la normalidad, ya no existe esa nueva normalidad, y tenemos un, algo completamente nuevo, y pues, lo primero, lo primero, lo primero, lo primero, tenemos aquí un spoiler alert, es que, ya estamos en ella, ya estamos en esa nueva normalidad, ¿ok? Ya estamos en el nuevo mundo, en la nueva normalidad, no está, no va a haber otros cambios, ya es parte de lo que estamos. Segundo, nadie sabe qué va a pasar, nadie lo sabe, no sabemos qué va a pasar el próximo año, incluso, hasta de pronto, no, Andicom lo cancelan, ¿entiendes? Si de pronto hay un nuevo pico, algo así, toca cancelarlo, porque no se puede, en el evento de otras mayores, pues, puede que pase, y obviamente lo correrán, y haremos toda la logística, pero, en este momento, eso es algo que nos afectó en todas partes, y que ha generado muchísimo, muchísimo susto, con respecto a esto, y es, ¿qué va a pasar? Pues, no sabemos. Y tercero, pues, se está volviendo imposible planificar cierto tipo de cosas. El tema es que no podemos parar hoy en día, no podemos parar de hacer, porque no podemos planificar. Muchos planes, muchos, veremos, se crearon. Muchos planes estratégicos en las compañías se están creando, y se están parando, y no sabemos, y siempre está esa duda, si se va a poder hacer esto, si vamos a poder gastar ese presupuesto, si vamos a poder ir a este evento, si vamos a poder hacer esto, 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 esto y aquello. Entonces, en una investigación que nosotros estamos haciendo constantemente acá, y con nuestros clientes, cuando generamos contenidos, lo primero que encontramos es, las empresas que les fue mejor, fueron las primeras que se adaptaron y ejecutaron rápidamente. ¿Ok? Hubieron, si ustedes se acuerdan, en marzo del año pasado y abril, hubieron empresas que tomaron decisiones inmediatamente. Por ejemplo, aquí, a mí me sorprendió ver ciertos restaurantes muy grandes, como por ejemplo, varios de Leo Katz, en la zona G, en Usaquén, que inmediatamente entregaron los locales. No esperaron a ver qué va a pasar. Se adelantaron, ejecutaron, y mucha gente siguió pagando arriendos, y pagando una cantidad de cosas, porque de pronto pasa algo. ¿Ok? Mucha gente mandó a la gente como a vacaciones, e incluso una empresa con la que yo estaba asesorando, me decían es, yo estoy lleno de PCs, no tengo portátiles para todo el mundo. ¿Ok? No tengo portátiles para todo el mundo. Entonces, ¿qué podría yo hacer? ¿Será que les compro ya? ¿Será que van a volver? Y ahí es donde muchas empresas perdieron mucho, mucho dinero. Porque adicionalmente después no pudieron acudirse a esos ahorros que pudieran haber logrado. Y la ejecución tiene que ver especialmente con eso. ¿Ok? Especialmente con eso tiene que ver la ejecución. Segundo, la toma de decisiones. Y aquí viene algo que nosotros llamamos el fuck up zone. ¿Ok? El fuck up zone es ser capaz de cagarla. Ser capaz de tomar y hacer pilotos. Ser capaz de meternos ahí. Ser capaz de meternos ahí y tomar decisiones que no sabemos qué va a pasar. Pero tomamos esas decisiones. Y tener el liderazgo que esté dispuesto a darnos ese margen de error. ¿Ok? Hoy en día muchos ejecutivos no toman decisiones porque les da miedo de cometer errores. Y las personas que les da miedo cometer errores son ejecutivos de bajo nivel. Tienes que ser capaz y querer incentivar que la gente cometa errores. Que toda la gente se meta dentro de estos pilotos. ¿Ok? Y empiezan a pilotear. Vamos a probar esto. Vamos a probar aquello. ¿Ok? Incluso el evento que estamos haciendo hoy. Nosotros no sabíamos si la gente se iba a conectar o no se iba a conectar. En últimas tenemos más de 700 registrados para este evento. ¿Ok? Y que van a ver después esto online. Entonces no sabíamos si iba a funcionar o no. Pero vamos a hacerle. Vamos a invertir. Vamos a meternos en estas cosas. Hagámosle. Tercero. Dice acá. El tema de transformación digital. Es una de las complicaciones más fuertes que ha experimentado el sector de IT. ¿Ok? ¿Por qué? Porque a pesar de que estamos en la industria de TI, seguimos siendo nuevamente muy presenciales. La gente no estaba lista para trabajar de las casas. La gente no estaba lista para tener trabajo colaborativo. Para compartir, para utilizar herramientas remotas. Y eso nos costó muchísimo. Entonces, puntualmente cuando hablamos de ese tema de transformación digital, tenemos un tema muy importante. Y es el tema de ese gap. El gap que muchos de nosotros nos dimos cuentas cuando pasamos a trabajar en las casas. ¿Cuál fue ese gap? ¿Ok? Y es, esos gaps pueden partir primero en el generacional. ¿Ok? Fue incluso más fácil para cierto tipo de personas adaptarse a ese trabajo que a otro tipo de personas. El tema de los hijos, el tema de las mascotas, el tema de las esposas, el tema de todo lo que conllevó empezar a trabajar desde las casas. Segundo, el tema comunicacional. Hay personas, si se acuerdan al principio de la pandemia, la gente tenía una percepción que trabajaba más. Ya después cuando empezaron a tratar de que la gente volviera a las oficinas parcialmente, ya no querían volver. Ahí sí estaban contentos de estar en la casa. Pero también existía algo de lo que nosotros veíamos y es el factor, el factor asomarse. Hoy en día, usualmente para compartir compañero aparte del chat, uno antes simplemente se asomaba en la oficina, le caía a un compañero y eso se solucionaba algo. Muchas veces hoy para discutir algo o pedir una respuesta o pedir una decisión con respecto a algo, tienes que agendar una cita. Y todo el tiempo estamos llenos de citas y citas y citas y citas y citas, constantemente citas para poder tomar cosas que de pronto antes eran mucho más fáciles. Estaban mucho más fáciles simplemente acercarnos al puesto de trabajo, comentarle algo y se solucionaba el tema. Y también obviamente el tema de la amistad, de la relacionamiento, de la compinchería, de tomarme el café, de salir a fumar un cigarrillo con el compañero. Todas estas cosas fueron parte de lo que vimos de ese gap al cual no estamos acostumbrados. Y por último, el tecnológico. El tecnológico, yo me acuerdo con muchos compañeros enseñándoles a usar estas herramientas. A los padres, a una cantidad de personas, de repente los Zooms, los Meets, los Webinars, los GoToWebinar, todos estos se volvieron complicados y entonces empezar a utilizar archivos compartidos y enseñar toda esa parte tecnológica. No lógica, pero especialmente dentro de la industria TI tuvimos muchos retos y fue el tema de la seguridad. La gente está trabajando desde una red que no es segura. El tema de implementación de VPNs, el tema de implementación de medidas adicionales de seguridad. El tema de muchas, muchas complicaciones con respecto a que mi fuerza laboral, no todos son techies. Tenemos gente mayor, tenemos gente de bajos recursos. Ok. Y para todos no fue muy fácil tener ese, ese, esa adaptación puntualmente que requería. Pero cuando hablamos puntualmente del mundo B2B y la industria de TI, tenemos unos factores adicionales. Ok. Les voy a mostrar unas estadísticas que encontramos y tienen que ver con respecto a cómo cambió la forma en que nos comunicamos con otras empresas. Cómo cambió la forma en que le vendemos a otras empresas, en que conseguimos proveedores. Ok. Y lo primero es las top áreas de inversión para conseguir más negocios en el 2021 o que la gente, la empresa está invirtiendo. La primera es creación de contenido. Hoy en día las estrategias de marketing digital se dispararon. Yo al no tener de pronto la presencialidad, estoy buscando más en internet. Estoy dispuesto a leer más. Estoy dispuesto a que me llegue más información. Y otra de las cosas que nos encontramos fue que todos nos pusimos a reformar nuestras propias páginas web. Nos dimos cuenta que cuando ya tengo que prepararme para que la gente me encuentre hoy en día por internet, no tanto directamente en eventos presenciales, otro tipo de actividades. Cuando yo entraba a Uniceo, los directivos empezaban a entrar a nuestra página web y empezaban a leer lo que teníamos. Nos decían, wow, esto está súper desactualizado. Esto no va a convertir. Esto no está interesante. Esto tiene errores. Esto tiene eso. Tiene aquello. Metámosle esto. Metámosle más. Entonces, mucha gente se disparó a revisar sus propias páginas web. Y si ustedes no lo han hecho, pues es momento. Hoy en día se volvió fundamental. Ya les he mostrado la diferencia con los años anteriores y cómo cambió todo esto. Siguen los eventos digitales. Sigue la distribución orgánica de contenido. Sigue el tema de redes sociales, etc. Otra de las cosas que encontramos fue que la gente verdaderamente empezó a apreciar las agencias digitales, las áreas de mercadeo. Empezaron a contratar más personas porque básicamente se le ha contribuido ampliamente al marketing digital el desempeño del último año. El 32.5% y el 24% nos da más del 50% que piensan que la contribución de marketing digital fue muy alta. ¿Ok? Fue muy alta. Entonces, hay que invertir en las áreas de mercadeo, especialmente en la industria de TI. No estamos acostumbrados a hacer mucho marketing. Todo era más enfocado en ventas. Debo leer la plata a ventas, debo leer la plata a ventas, plata a ventas, plata a ventas, plata a ventas. Y las áreas de mercadeo usualmente eran muy chiquitas, sin presupuestos, sin gente, sin agencias. Entonces, eso también es una de las cosas que están cambiando principalmente. Hay más inversión en marketing. Hay más inversión en agencias. Muchas, muchas agencias se dispararon con muchísimos clientes. Incluso algunas están capoteando y no están poniendo atenderlos a todos correctamente. Pero cambió y es algo que no pasaba antes. Muchas, muchas empresas, incluso muy grandes, no tenían mucha inversión en usuarios de mercadeo. También vemos acá, antes de la pandemia. Estos son los datos del 2019. En el 2019, la principal fuente de nuevos negocios eran los eventos en persona. Cuando empezaban a trackear de dónde venían los negocios, muchos venían de los eventos presenciales. Entonces, imagínense el cambio especialmente para la industria de TI y para cualquier negocio que sea B2B, no poder hacer eventos presenciales. ¿Ok? Las campañas de nutrición, los webinars obviamente eran muy importantes todavía. Pero principalmente era esta parte. Habían varios casos de estudios, videos, ya todo el tema de marketing normal. Pero era muy importante y por eso hubo un cambio muy, muy fuerte. Aquí me encanta esta cita de una conferencia de la directora de Facebook de Instagram Global. Y decía, las interacciones cara a cara que toman lugar en los eventos son increíblemente poderosas. Y aquí es donde tú podías conocer a ese CEO, a ese duro de sistemas, a esta persona, a estos contactos claves que tú encontraste a esos eventos y tenías una relación. Y podías hablar y podías tomarte un café con ellos. Podías cenar, podías pedir la tarjeta o podías compartir datos. Esa parte se ha vuelto muy complicado. Y si hay personas conectadas del área comercial, se van a dar cuenta de que efectivamente eso fue lo que pasó. Donde antes yo tenía más opción de estar afuera, de estar literalmente caminando, visitando, invitando cafés, invitando cenas. Si ustedes eran de los que les encantaba rayar la tarjeta corporativa e inventarse una cantidad de reuniones, almuerzos, cenas, cafés, etcétera. Eso se acabó. Y esa era parte fundamental de cierto tipo de perfiles que solamente utilizaban eso y que eran cero, cero tecnológicos. No tienen ni siquiera perfiles de LinkedIn. No los actualizaban. Ok. Ahí, perdón. Entonces, aquí empezamos a ver. Empezamos a ver que del 2020 al 2021, los webinars como los que estamos teniendo, hoy en día, se incrementaron en un 162%. Y el contenido de esos webinars se incrementó un 300%. Entonces, básicamente son hasta tres o cuatro veces más largos los webinars de antes. Antes los webinars eran muy al grano. Eran temas muy puntuales. Eran usualmente tratando de cubrir varias regiones, pero cada día más estos eventos presenciales, que eran de varias horas, una mañana completa, una tarde completa, un día completo, empezaron a migrar a un espacio que era mucho más cortico. Y se incrementaron eso. Hoy en día, obviamente, los seminarios web siguen siendo fundamentales. Y miren lo que dicen las empresas B2B. Dicen, el 99%, el 99% de las empresas B2B citan a los webinars como la principal actividad en sus planes. Quieren hacer webinars. Ok. El 72% dicen que los webinars tienen un impacto directo en el pipeline, en la cantidad de oportunidades de nuevos negocios identificados y sus ingresos. El 66% de los equipos de ventas priorizan, o sea, le dan más importancia a los clientes potenciales que vienen de los webinars. Ok. Entonces, es más fácil convertir a alguno de ustedes que de pronto está interesado en nuestros productos y servicios que una persona que simplemente estoy llamando en frío, que me llegó por un lead de marketing, alguien que mandó, estoy interesado en esto porque como que hay cierta presencialidad incluso de poder vernos acá y estar aquí todos compartiendo, chateando, conociendo e incluso tener la oportunidad de explicar más en detalle muchas veces lo que no puedo hacer a través de los emails o el marketing de contenido. Y por último, el 89% dicen que son el principal canal digital en la creación de clientes potenciales de ventas calificadas. Ok. Entonces, cuando vemos las ventas calificadas, el 89% dice es a través de eventos y webinars. Ok. Entonces, para nosotros que estamos en esta industria de TI y en esta industria de B2B, era extremadamente la presencialidad. Entonces, vamos a ver qué pasaron con estos números. ¿Qué pasaron con estos números? La asistencia a eventos live disminuyó un 53%. O sea, aunque aquí tenemos 112 personas conectadas en este momento, muchos de ustedes van a querer ver, no el evento en vivo porque están en una reunión, porque están yendo para la casa, porque están con los niños, por lo que sea, sino que quieren ver la reunión después. Ok. La organización on demand aumentó un 43%. Casi la mitad de todos los asistentes a los webinars lo vieron on demand, o sea, bajo demanda, después del evento live. O sea, yo me quería dar este evento, me embolaté en una reunión, una presentación, lo que sea que estaba haciendo, trabajando con un cliente, pero llego en la noche o el otro día en la mañana, me iba a conectar y veo el evento. Este evento que estamos haciendo en este momento, se los vamos a enviar en el correo de agradecimiento para que lo puedan ver en vivo y compartir también con las personas que ustedes quieran. Entonces, vemos también que la utilización, la visualización on demand tiene un promedio de 29 minutos, lo que proporciona más tiempo para atraer y educar a las audiencias. Con una creciente preferencia por las experiencias on demand. La mayoría, el 58% de las encuestados, dicen que están creando webinars que van directamente a una sesión. Y era lo que les estaba contando ahorita con respecto a pasar este webinar directamente por YouTube. Si en este momento ustedes quieren devolverse y pueden ver el live stream por YouTube, pues lo pueden ver también. Y eso es algo muy importante que las empresas tienen que tener en cuenta. Pero, aparte de esto, el principal problema que surgió cuando hablamos acerca de esta industria, y especialmente el tema del relacionamiento, fue el C-Level Engagement. ¿Ok? Que es el relacionamiento de alto nivel con los presidentes, con los vicepresidentes, con los CEOs, con los chiefs de todos. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta de que una encuesta del Heart of News Review, ahorita de marzo, dice que el 90% de los ejecutivos de C-Level, de alto nivel, dijeron que nunca responden a llamadas en frío, ni email promocionales, o asisten a eventos en línea. Y esto es algo que justamente es la razón por la que Andycom era un evento tan apetecido, tan buscado. ¿Por qué? Porque era la oportunidad de uno poder ver estas personas míticas que uno sabe que están en las empresas, pero que muchas veces no tenemos acceso a ellos. Especialmente si somos de más bajo nivel, era muy difícil llegar a estas personas, que muchas veces son los tomadores de decisiones, pero en este tipo de eventos siempre estaban presentes. Especialmente los que había que viajar, especialmente los más costosos. Teníamos la oportunidad de conocer al presidente, al vicepresidente, diferentes personas, que hoy en día no es tan fácil. Incluso, me perdonará la organizadora de Andycom, pero el año pasado, cuando hicimos el evento de Andycom virtual, muy poquitas personas de alto nivel asistieron. Más que todo eran los más juniors, los que se conectan, y los demás no tienen tiempo. Hay que sacarlos de su oficina, sacarlos de su email para poder que esta persona le sacara un poquitico de tiempo. Entonces, esa fue una de las principales afectaciones. Entonces, pensando en eso, el tema de los influenciadores tocó darles prioridad. ¿Quiénes son los influenciadores? Son las personas que le hablan a estos cílebos y volver a nosotros capaces de identificar a estos influenciadores, que adicionalmente hoy en día son los que verdaderamente venden tu proyecto. Hoy en día, la mayoría de los proyectos B2B, las personas están muy informadas con todo lo que encuentran en Internet, incluso antes de que conozcan a ti tu oferta comercial. Entonces, conocer a estos influenciadores, saber quién va a ser y enseñarles a estos influenciadores cómo venderle el proyecto hacia arriba en temas de rentabilidad, en temas de prioridad, en temas de costos, se volvió extremadamente importante para nosotros que trabajamos en la industria de TI y especialmente cualquier tipo de empresa B2B. Conocer, identificar estos influenciadores que van a empujar y trabajar contigo en los proyectos para sacar cosas adelante, se volvió prioritario porque cada día se está volviendo más difícil llegar a esos contactos altos. Muchas veces nos sorprenden y llegan presidentes y CEOs y aquí tenemos el presidente, el CEO, de los C-Levels, de la compañía, pues muchas gracias por estar acá. Sabemos que muchas veces no tienen tiempo. También cuadramos los eventos en estos horarios para que ustedes estén más relajados al final del día y sea más fácil incluso ingresar. Finalmente, esto se volvió parte del relacionamiento B2B. No sé si a ustedes acá les ha tocado, ustedes se pusieron la pinta, la corbata, se pinaron súper bien para una reunión con un cliente y de repente ustedes son los únicos que tienen la cámara prendidas. Vienen por ahí, si pueden chatear, digan si les ha pasado. Y tú como comercial es extremadamente, extremadamente interesante ver como que tú quieres tratar de crear un vínculo y no es nada. Uno puede ni siquiera prender en la cámara. Entonces, eso también nos afectó tremendamente porque esos vínculos que uno también crea con ciertas personas pues se han ido acabando. Se volvió un poco más al grano, menos quebrar el hielo y también esa parte de la presencialidad de por lo menos prender la cámara se ha acabado bastante. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos ha obligado esto? A meternos en un concepto que se llama el social selling. Pero no solamente es selling, es simplemente volver a las redes sociales, actualizar ese perfil de LinkedIn, aprender y perderle el miedo, empezar a compartir contenido, empezar a crear contenido ustedes mismos con sus celulares y montarlos de sus empresas, de sus productos. Ustedes sacar mucho flujo afuera de dónde puedo existir, existo, tengo estos productos, ven. Y empezó, se disparó en redes sociales, especialmente en LinkedIn, el famoso, los famosos mensajes de que vendemos una cita y tenemos que llegar a un punto donde tenemos que normalizar el social living. Hay un, cuando hablamos ahorita del gap generacional y esto es un gap extremadamente fuerte tiene que ver con que hoy en día yo o mis hijos tienen un gap mucho más grande, mucho más grande, yo no tengo, no tengo hijos, pero mis sobrinos, por ejemplo, con mi, con mi hermano, tienen un gap mucho más grande que lo que tenían mis padres o mis abuelos, ¿ok? no era tan diferente, si ustedes se acuerdan, más jóvenes cuando les trataban de explicar a sus papás o sus abuelitos cómo manejar el DVD o cómo configurar el televisor o que no entienden el gaming o que no entienden por qué ven TikTok o qué es esa bojada y por qué están ellos y por qué compartes esto y por qué le tomas foticos a las, foticos a tu comida y la mostra en Instagram y qué es esa estupidez o esto y aquello, no querer mantenerte en tu segmento, en tu generación, en tu generación tu generación boomer, en tu centenia, lo que sea, es extremadamente contraproducente hoy en día porque los jóvenes cada día, cada día van a aprender mucho más rápido, cada día sea más normal de que los jóvenes sepan desarrollar, sepan lenguaje, sepan código, tengan una facilidad muy grande, lo que hace que si no especialmente en la industria de TI, donde a pesar de que estamos en la industria de TI, muchos de las personas que están en esta industria no son tecnológicos, no están experimentando las aplicaciones, no están probando TikTok, no están viendo qué es lo que existe, sino que muchas veces queremos quedarnos en nuestra comfort, ok, recientemente estaba yo en una conferencia de Google y el 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 conferencista nos da un ejemplo nos decía miren y éramos puros marqueteros y personas de ventas aquí en audiencia como más de 200 personas y nos decía ¿Quién es acá? Trabaja en marketing y ventas casi todo el mundo al sol a mano ¿Quién es de ustedes? Ok, son ingenieros de sistemas no más por ahí un 10, 5% al sol a mano ¿Y quiénes de ustedes saben código? Por ahí 4 o 5 personas alzaron la mano y les decía ustedes que alzaron la mano tienen futuro en la industria del marketing porque también va evolucionando muy rápidamente entonces tenemos que cerrar ese gap esta pandemia nos ayudó muchísimo a cerrar ese gap a volvernos a adoptar esta transformación digital a meternos más dentro de este mundo donde tengo que ser capaz de aceptar y entender que es blockchain que son las criptomonedas ¿Por qué están tan populares? ¿Cómo es posible que la gente viva de eso? ¿Cómo viven los influenciadores? ¿Cómo hacen plata? ¿Cómo hacen para monetizar sus videos y ese tipo de cosas? Entender cómo va cambiando la industria los mercados parte de todo esto de la cuarta revolución industrial que tiene que ver con ese cambio humano que tenemos que tener nosotros ¿Ok? Y empezar a ser más más flexibles con las personas que nos escriben hoy en día nos metemos también dentro de ciertos prejuicios de que y todos estamos recibiendo constantemente el típico mensaje tienes 30 minutos para una rápida videollamada y venderte algo mira mi calendario y separa 15 minutos para incrementar 10x tu negocio ¿Ok? Esto nos llega a todos todos constantemente nos está llegando pero ¿cuántas veces puede ser esto verdad? ¿Cuántas veces ustedes están teniendo la presión de sus jefes de mostrar más resultados pero todavía se siguen negando darle la oportunidad a este representante de ventas que está tratando de cambiar tu vida y obviamente hay que tener criterio para saber qué sí es qué no es pero muchas veces yo he encontrado recibiendo dejando que me envíen agendando esos 15 minutos con este asesor aprender muchísimo acerca de las cosas nuevas que existen aprender muchísimo acerca de las nuevas tecnologías de las nuevas formas que están en las cosas interesarme y mantenerme vigente y seguir avanzando ¿Ok? Finalmente ya para entrar dentro del mundo de TI las prioridades principales de TI para la nueva normalidad siguen siendo la nube todo está migrando a la nube aunque seguimos con muchas cosas on premise físicamente cada día la nube tenemos que considerarla como una prioridad segundo el tema de la seguridad especialmente con nuestros empleados trabajando desde las casas en lugares remotos y sabiendo que eso no va a cambiar en el corto o mediano plazo vamos a tener gente que vuelve a la oficina pero otros se quedan en casa variada variación de ese tipo de cosas y este tema de la seguridad se vuelve algo extremadamente importante sin confianza no yo no tengo que asumir que cualquier persona que quiera entrar a esto esto y aquello que tengo que reverificarlas con varios factores de justificación con diferentes cosas pero es algo extremadamente importante y por último el tema de remote work enablement que tiene que ver especialmente con cómo habilito a mis empleados para que estén en sus casas y que puedan trabajar tranquilamente para que puedan tener sus herramientas para que puedan tener todo ese tipo de cosas que vuelve extremadamente importante y dentro de ese punto tenemos algo muy importante que es el tema de tener visibilidad una de las cosas que pasó especialmente con los CEOs con las personas de alto nivel es que yo quiero ver desde mi casa qué está pasando en compañía yo ya no tengo no puedo sentarme en una junta de ventas o con el financiero y tratar de mirar las cosas sino que yo quiero poder entrar a mis sistemas y poder ver todo en tiempo real tengo que poder monitorear qué está pasando y hoy en día esa es una de las prioridades también más importantes que tenemos y con eso pues vamos a la introducción a Ricardo Colón querido amigo desde Estados Unidos para que nos hable un poquitico acerca de estas nuevas tecnologías que tenemos en este momento y que tienen que ver con nuestro fabricante nosotros en la EANetbox somos el principal partner aquí en Latinoamérica de SolarWinds entonces Ricardo bienvenido muchísimas gracias muchísimas gracias Alejandro déjame empezar acá a compartir y básicamente interesante por demás todos estos temas que nos compartes en el día de hoy y como bien mencionas toda esta pandemia ha traído unos cambios muy muy radicales en cómo hacemos negocios cómo nos comportamos cómo trabajamos ¿verdad? y ciertamente como mencionas nosotros como SolarWinds durante todo este evento hemos notado una serie de retos que constantemente los clientes con los que trabajamos nos traen a la mesa entre ellos el primer cambio o el primer reto que se encontraron es que todos estos cambios este tema de habilitar a que sus usuarios pudieran trabajar remotamente tuvo que suceder de forma inmediata de forma muy rápida y tuvieron que reaccionar así que el primer reto por el que nos comenzaron a contactar es mira yo necesito hacer una serie de cambios de configuraciones en mi red de forma muy muy rápida y masivamente el segundo punto que básicamente casi todos los clientes nos trajeron a la mesa era cómo yo puedo tener control de quién o quiénes se conectan a mi red a través de mi VPN como mencionabas otro de los retos y creo que el más importante de todos que nos trajeron a la mesa es cómo puedo tener visibilidad de todo lo que pasa en la pila de TI o sea yo quiero ver todo desde las aplicaciones bases de datos infraestructura redes para saber qué sucede y cómo se está impactando y sobre todo cómo van a habilitar o habilitaron a sus usuarios a trabajar remotamente el otro punto por el que nos contactaron masivamente fue cómo puede SolarWinds apoyarnos con herramientas para proveer soporte remoto entonces con esto en mente comencemos a hablar un poco de cómo SolarWinds puede apoyar a todos estos clientes que nos han traído todos estos temas cómo los hemos venido apoyando hasta ahora entonces básicamente SolarWinds es una empresa de software que se enfoca en todo lo que es la administración de las operaciones de TI y básicamente les habla Ricardo Colón yo soy el gerente de territorio para Argentina Chile Colombia Perú como mencionaba Alejandro Edea Networks es nuestro partner estratégico en Colombia y básicamente cuál es la propuesta de valor de SolarWinds como mencionaba hace un rato SolarWinds ve todo lo que es la administración de operaciones de TI o sea todo lo que esté en un data center nosotros tenemos la capacidad de monitorearlo indistintamente de quién sea el fabricante que provee el servicio es una herramienta agnóstica sea redes sea servidores sea almacenamiento sea virtualización sea servicios en nube sea en Azure AWS SolarWinds lo puede ver ahora cuál es nuestra propuesta típicamente todos estos servicios que ofrecen diferentes fabricantes porque hoy en día no existe un solo fabricante que ofrezca todos los servicios el que más o el que menos por ejemplo si ofrezco servidores típicamente no tengo la capa de virtualización o no tengo la capa de redes si tengo la capa de redes no tengo firewalls si tengo firewalls no tengo balanceadores entonces cada fabricante provee un pedacito de la solución dentro del data center y todos conviven de manera integrada ¿cuál es el reto? cada fabricante trae consigo su propia herramienta de administración y monitoreo de su propia plataforma pero no mira nada de lo que está alrededor esto hace que todas las personas que trabajan administrando estos servicios estas plataformas tengan que ver pedacitos en diferentes consolas diferentes áreas para poder identificar dónde hay un problema no hay nada estandarizado y típicamente cuando un usuario que tiene problemas contacta a esta área de soporte a estos administradores no te llaman para decirte mira el switch en la bahía 2 del RAC 3 en el puerto 22 está caído típicamente te llaman y te dicen la red está lenta y le toca a ese administrador a esa área de TI empezar una investigación masiva a poder entender dónde está la falla y cómo se resuelve lo que hace SolarWinds es básicamente simplificar remover esa complejidad del medio centralizando toda la información en una sola consola de administración no importa de dónde venga la información sea del aplicativo sea de la base de datos sea de la red sea de la parte de infraestructura la centralizamos y coherentemente mostramos visualmente dónde están los problemas mencionaba hace un minuto que nuestra plataforma es agnóstica no obstante la vasta mayoría de clientes con los que trabajamos tienen productos de estas marcas que les muestro en pantalla equipo Cisco equipo Juniper almacenamiento con NetApp equipo Huawei equipo Dell equipo de Hewlett Packard IBM Palo Alto tienen virtualización con VMware con Hyper-V los servicios en nube los tienen en AWS o Azure trabajan con contenedores ya sean Kubernetes Dockers Mesos etcétera nosotros conectamos y levantamos información de todas estas plataformas y las centralizamos nuestro portafolio está distribuido en seis pilares específicos el primer pilar y el más importante de todos porque hoy en día hablamos de aplicaciones críticas ya no hablamos tanto de servidores de emisión crítica como se hacía tal vez hace unos años atrás la primera capa en la que nos enfocamos es en la administración del desempeño de las aplicaciones aquí vemos toda la capa de naturalmente aplicaciones vemos la línea de código vemos transacciones sintéticas vemos la capa donde reside la infraestructura donde reside esa aplicación esos servicios y hacemos todo el monitoreo de esto la segunda capa nos enfocamos en la administración del desempeño de las bases de datos ¿por qué? porque todas estas aplicaciones almacenan información o extraen información de una base de datos la tercera capa en la que nos enfocamos es en la administración de la infraestructura o sea del servidor esa virtualización ese almacenamiento luego trabajamos con la administración de redes que es el hilo conductor de todo esto de nada sirve que la aplicación esté arriba que la base de datos esté optimizada que mis servidores mi virtualización mi almacenamiento todo esté en arriba optimizado funcionando si no hay comunicación entre ellos tenemos un pilar de seguridad en donde nos enfocamos en tres áreas lo que son las amenazas internas para básicamente haciendo auditoría para saber quién tiene acceso a qué en la red la parte de amenazas externas para a través de una herramienta 100 poder identificar eventos y correlacionarlos y la tercera fase donde nos enfocamos en seguridad es en todo lo que es la administración de vulnerabilidades con herramientas para hacer un parcheo de forma centralizada y finalmente tenemos una capa de un portal de administración de servicios donde ofrecemos herramientas para eso mismo administrar servicios en la industria se les conoce como ITSM básicamente no lo queremos enfocar tanto ahí porque la administración de servicios puede ser cualquier cosa que conlleve un proceso una serie de aprobaciones y una actividad que se tenga que hacer sea por ejemplo una requisición para la compra de un nuevo equipamiento para un nuevo recurso que va a entrar a la empresa lo que sería la aprobación de habilitar una casilla de correo electrónico un ticket de soporte de alguien que necesite asistencia técnica para resolver un problema que tenga con sus servicios etcétera y también ofrecemos herramientas para conexión remota y ofrecerle asistencia remota a estos usuarios estos seis pilares se enfocan en impactar todas las áreas de TI operaciones seguridad DevOps y no importa dónde resida esa infraestructura ese servicio sea en servidores locales en nube privada en nube pública o un híbrido SolarWinds tiene la capacidad de ver el punta a punta de todos estos servicios ahora bien ¿cómo trabaja la plataforma de SolarWinds? la plataforma de SolarWinds se conoce como la plataforma Orion donde integramos una serie de funciones en la herramienta estas funciones se van habilitando en base a unos módulos esa plataforma de Orion es una plataforma de administración y monitoreo de toda la infraestructura la cual es escalable y está diseñada para simplificar todo lo que es la administración de TI en entornos locales híbridos y software como servicio desde un solo panel esto les va a evitar a las personas que trabajan en todo este tema de administrar plataformas administrar estos servicios el tener que ingresar a diferentes consolas a diferentes plataformas por separado que no se hablan unas con otras porque esta plataforma como decía consolida todo en esa misma consola en esa misma plataforma el próximo punto es básicamente cómo se distribuyen estos productos básicamente trabajamos toda la parte de la administración de redes desde todo lo que es el monitoreo de la salud de la red a través de Network Performance Monitor aquí vemos si el dispositivo está arriba si está caído si hay latencia si hay degradación si hay pérdida de paquetes cómo es el consumo de ancho de banda y hacemos un análisis salto por salto para identificar desde el punto de salida hasta el punto de llegada cómo está la comunicación cuáles son los saltos que tengo que dar y si ese problema está en mi red si está del lado del proveedor de internet o si está del lado del destinatario ese producto se complementa con lo que es un análisis de tráfico para identificar qué aplicaciones consumen ese ancho de banda a través del NetFlow Traffic Analyzer otra de las funciones que ofrece la plataforma a través de sus módulos es la automatización de todo lo que son los cambios de configuraciones el respaldo de esas configuraciones utilizando la herramienta Network Configuration Manager el único requisito es que el dispositivo permita la administración o gestionar esos cambios a través de línea de comando otro de los productos en toda la administración de red es el IP Address Manager muchos usuarios muchas compañías administran su bloque de IPs utilizando una planilla de Excel el tema de la planilla de Excel es que es muy útil cuando el ambiente es pequeño es manejable pero si tienes muchas personas poniendo la mano tomando información no actualizan esa planilla comienzan a tener una serie de IPs duplicados problemas en la red etcétera y con esta herramienta nosotros centralizamos todo el direccionamiento IP en una sola consola manejamos todo lo que es la parte de HCP y la parte de DNS y así evitamos todo este tipo de problemas así pueden saber cuáles IPs están reservadas cuáles están siendo utilizadas y cuáles están disponibles también tenemos la herramienta User Device Tracker que es básicamente un inventario de puertos sobre los switches de acceso para saber mira de mi switch de 48 puertos tengo tantas bocas utilizadas y los dispositivos conectados en cada una de esas bocas son XYZ finalmente tenemos herramientas para monitoreo y análisis de calidad de llamada VOIP esto sobre específicamente lo que son centrales Cisco y o a valla única y exclusivamente y esto permite poder analizar si estas llamadas están siendo robóticas si uno llama suena repica la línea pero del otro lado no suena si de pronto conecta la llamada pero no se escucha o sea poder entender qué está sucediendo en el área de infraestructura y aplicaciones tenemos lo que es el monitoreo de los sistemas operativos lo que es la parte de consumo de recursos memoria disco procesador lo que es el monitoreo de procesos y servicios alojados en ese servidor a través de la herramienta server and application monitor como estos servidores pudiesen estar virtualizados uno de los retos que tienen los clientes cuando tienen ambientes híbridos tienen una parte en VMware una parte en Hyper-V de pronto tienen algo con Acropolis de Nutanix y para ese tipo de clientes nosotros ofrecemos Virtualization Manager ¿qué hace esta plataforma o esta herramienta? básicamente centraliza todo lo que es la administración la gestión de estos ambientes virtualizados desde una sola consola puede identificar máquinas virtuales que estén sobredimensionadas que estén subdimensionadas máquinas virtuales que se apagaron y nunca se reclamaron esos recursos ni se reclamó esa licencia puedo hacer servicios o sea cambios de configuración sobre esas máquinas para añadir o quitar recursos puedo hacer análisis de capacidad para saber mira si yo continúo consumiendo recursos a esta cadencia en tanto tiempo me quedo sin recursos luego pasamos a la parte de almacenamiento porque básicamente el almacenamiento es donde reside esta virtualización y si hay problemas de desempeño huellos de botella naturalmente voy a tener un problema la herramienta storage resource monitor se enfoca en hacer todo lo que es el monitoreo del rendimiento de esa unidad de almacenamiento viendo toda la parte de IOPS haciendo análisis de capacidad para saber en cuánto tiempo me quedo sin espacio para poder planificar estos crecimientos veo todo a través de digamos cómo está distribuido esos pools esos looms esos data stores etcétera y como mencionaba al inicio es una plataforma agnóstica yo puedo colocar aquí equipamiento por ejemplo decir Tripar de Hewlett Packard Pure Storage puedo colocar Hitachi puedo colocar Compater puedo colocar un EMC y puedo tener una visualización completa y expansiva y exhaustiva de todas mis unidades de almacenamiento indistintamente de quien sea el fabricante de ese almacenamiento luego nos movemos a la parte de páginas web donde digamos necesitemos monitorear la experiencia del usuario mediante simulando transacciones sintéticas tenemos la plataforma que se llama Web Performance Monitor que es precisamente eso hace un monitoreo de transacciones sintéticas simulando una serie de pasos esa navegación dentro de esa página para identificar por ejemplo si dentro del portal los banners no cargan correctamente si esa página debería estar validando contra una base de datos y hay algún problema con esa conectividad si de pronto debería desplegar algún tipo de información que no está desplegando correctamente o va a otro sitio o si esa página simplemente se queda cargando eso lo identificamos con esto otro de los productos es básicamente monitoreo de las bases de datos hay dos tipos de monitoreo monitoreo operativo yo quiero saber que esa base de datos está arriba cómo está siendo impactado ese servidor en cuanto a memoria disco procesador sobre esa base de datos y la segunda parte de ese monitoreo es bueno una vez que ya yo veo que la parte física está trabajando cómo optimizo esa query para reducir los tiempos de espera y mejorar esa experiencia del usuario eso es básicamente lo que hace database performance analyzer hacer un análisis de rendimiento sobre la base de datos para identificar qué causa los tiempos de espera y hacer las sugerencias de cómo optimizar esa base de datos como parte de todo esto que hemos visto tanto en la parte de red como en la parte de servidores es importante poder no solamente hacer el monitoreo del dispositivo sino poder entonces entender cuáles son los eventos cuáles son los logs que se están generando para poder hacer todo el análisis completo para eso tenemos la herramienta que se llama Log Analyzer que se enfoca precisamente en centralizar todos esos eventos etiquetarlos para uno rápidamente poder saber mira tengo problemas con una aplicación voy a mis logs identifico ah mira el problema es por memoria el problema es por un cambio de firmware el problema es por cualquier situación que se pueda identificar y finalmente esta aplicación es más un tema de cumplimiento un tema de seguridad tenemos el Server Configuration Monitor que se enfoca en monitorear cambios de configuración a nivel de registros de sistema operativo a nivel de aplicaciones a nivel de bases de datos una vez que yo identifico ese cambio yo coloco dos paneles uno al lado del otro identificando la configuración que es previa la configuración nueva identifico la línea específica de configuración que cambió y hago entonces la consulta de si se debe mantenerlo o si debo revertirlo y naturalmente esto es muy útil para mostrar cumplimiento por ejemplo con regulaciones tipo PCI Disastig SOX etcétera finalmente los productos de seguridad como mencionaba nos enfocamos en tres áreas todo lo que son las amenazas internas las amenazas externas y vulnerabilidades para las amenazas externas tenemos el producto SIEM se llama Security Event Manager básicamente centraliza los logs los normaliza y correlaciona los eventos tenemos el producto de Patch Manager que se enfoca en administrar todo el tema de vulnerabilidades centralizando el parcheo desde una sola consola ya sea a los dispositivos o a las aplicaciones de terceros en el caso de vulnerabilidades internas tenemos el producto Access Rights Manager que se enfoca en hacer auditoría de permisos en el directorio activo para identificar quién tiene acceso a qué si los usuarios que pertenecen a esta unidad organizacional deben permanecer ahí si los accesos deben ser de administrador si deben ser de lectura si deben ser de escritura si deben ser ambos sea lo que sea que necesite puedo tener una vista muy muy rápida y poder tomar las acciones correctivas que eso conlleve como parte de los productos de seguridad también tenemos el producto Surfview que se enfoca en poder transferir archivos de forma segura versus por ejemplo utilizar un Shadow IT en donde pues de pronto vienen y colocan información de la compañía en Google Cloud en alguna otra plataforma en un Dropbox lo cual expone a la compañía a que esos archivos puedan ser hackeados los puedan sacar y pues eso es lo que queremos evitar de todo lo que sería la compañía este licenciamiento que recién conversaba viene en dos modalidades modalidad de suscripción típicamente se adquiere con presupuesto operativo se renueva año a año también ofrecemos el licenciamiento perpetuo que típicamente se adquiere con presupuesto de inversión y sería CAPEX básicamente ustedes adquieren el derecho de uso ilimitado de este licenciamiento de por vida y esta licencia perpetuo incluye el primer año de mantenimiento incluido y se les ofrece la opción de renovar año contra año ese mantenimiento para que puedan continuar actualizando el software obteniendo las mejoras del producto tienen acceso a soporte 24 por 7 y tienen acceso a nuestra academia de entrenamiento para poder entrenar a todos los recursos que requieran tener acceso a utilizar estas plataformas de SolarWinds finalmente los productos de SolarWinds se pueden comprar de forma individual o sea para una necesidad específica dependiendo de la inmediatez que puedan tener o lo pueden comprar paquetizados donde yo puedo decir de pronto mira mi necesidad inmediata es meramente hacer automatizar cambios de configuración en la red respaldar esas configuraciones y listo esa es mi necesidad inmediata yo adquiero esa solución el otro año ah bueno ahora quiero expandirlo y quiero hacer el monitoreo de la red o viceversa entonces agregan ese producto y se integra automáticamente al momento de instalarlo y se expande entonces lo que es el monitoreo lo mismo pasa con la parte de servidores la parte de bases de datos la parte de puertos etcétera esta es básicamente mi presentación yo les agradezco les cedo la palabra nuevamente a Alejandro Ricardo muchísimas gracias hermano le entendí de todo buenísimo bueno pues espero que las personas que estén escuchando a Ricardo le hayan gustado la presentación esos son nuestros productos nosotros en Colombia somos representantes de SolarWinds nos enfocamos en ese tipo de productos pero no solamente nos enfocamos nos enfocamos también en la implementación de esto nosotros tenemos desde herramientas de servicios soporte local transferencia de conocimiento el tema de desarrollo administración implementación todo todo lo hacemos nosotros nos enfocamos en primero entender los problemas que tienen nuestros clientes en ver los mejores productos y servicios que existen en el mercado en este caso claramente SolarWinds y encontrar soluciones radicales que verdaderamente nos dejen llevarlos hasta la luna que este es un poco nuestro 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 valor el que nosotros nos gusta ayudarles nosotros pensamos que no existe ninguna idea imposible y queremos ayudarles a ustedes a alcanzar lo que sea así que ahora vamos a ir a una sesión de preguntas y respuestas porque nos vamos con la rifa lo que todos están esperando o sea estuvieron aquí esperando todo este webinar y estuvieron aquí en la presentación y todo esto solamente para la rifa yo sé que ustedes no son interesados ustedes también están acá por nosotros mentiras vamos a hacer la rifa entonces lo primero que voy a hacer es que les voy a compartir un link ok un link un link que es el link a la encuesta ok ahí lo acabo de compartir para todos y vamos vamos a todas las personas que contesten esta encuesta participan les recuerdo que solamente participan personas en Colombia si están en otro país si con mucho gusto pueden llegar a Colombia y aquí los llevamos hasta Cartagena y los invitamos y todo pero solamente aplica para las personas en Colombia así que pueden ingresando aquí a esta encuesta y Gina porfa no me bajen a Gina de panelista que ya la habíamos subido Gina nos va a ayudar a recoger todas estas encuestas y ahorita vamos a hacer la rifa en vivo mientras tanto vamos a responder unas preguntas que nos están llegando si por favor tienen preguntas por favor empiecen a preguntarnos por acá por acá nos están preguntando una pregunta acá en el otro chat Ricardo Ricardo nos preguntan acerca de de esta no es una pregunta para ti a ver esta otra pregunta nos están preguntando acerca especialmente de NPM nos preguntan acerca de la plataforma Orion y NPM ¿cómo se relacionan con el resto de aplicaciones que tienen ustedes en SolarWinds? ok básicamente gracias por la pregunta Orion es la plataforma donde se integran todos los módulos o sea este producto esta plataforma no se vende sola se adquiere al adquirir cualquiera de los módulos o sea cuando compran Network Performance Monitor esto incluye Orion Orion básicamente es el hilo conductor digamos la base donde yo voy a instalar los diferentes módulos y en la medida que los instalo yo voy añadiendo más información a mi consola me explico Network Performance Monitor me da la parte de salud de red cuando integro por ejemplo Server and Application Monitor expando ese monitoreo de salud de red a monitoreo de procesos servicios sobre el servidor y así sucesivamente mediante cada uno de los módulos que vaya agregando perfecto Ricardo a ver que más preguntas tenemos por acá no hay otra pregunta por acá nos preguntan acerca de de la vulnerabilidad que tuvo SolarWinds a principio de año que nos puedes contar acerca de esto de acuerdo mira básicamente esta vulnerabilidad si ciertamente fue identificada en noviembre fue un ataque muy específico a ciertos clientes específicamente el gobierno de los Estados Unidos esto es una investigación que aún sigue en curso así que no puedo elaborar mucho sobre el tema pero si les puedo decir que esa vulnerabilidad ya fue atendida fue erradicada y se han tomado una serie de mejoras institucionales para garantizar que este tipo de ataque no vuelva a suceder más nunca en el futuro de hecho este ataque fue muy complejo es la primera vez en la historia que sucede fue un ataque al supply chain específicamente así que era muy difícil de identificar pero básicamente una de las iniciativas que ha tomado SolarWinds ha sido desarrollar un modelo en el cual básicamente colocamos a la empresa a ser segura por diseño establecimos unos controles para asegurar que el software que sale de SolarWinds cuando llega al lado del cliente es exactamente el mismo que no hubo ningún intermediario en el medio que cambió algo como parte de esto se contrató al CISO de los Estados el que era CISO de los Estados Unidos del gobierno de los Estados Unidos se contrató al que era CISO en Facebook se contrataron una serie de compañías consultoras que han ido evaluando y revisando todos los procesos hasta el más mínimo proceso de cómo desarrollamos el software cómo lo enviamos cómo el cliente lo instala cuál es el código que tenemos cambiamos los certificados y continuamos tomando acciones sobre esto excelente bueno aquí les contamos que ya vamos como por la mitad de las personas que están respondiendo la encuesta así que por favor ingresen a el link que acabamos de enviar respondan la encuesta para poder participar y vamos a hacer aquí la rifa en vivo después de estas preguntas viene aquí otra pregunta vamos aquí a responderla en vivo dice cómo se está preparando SolarWinds para la migración a la nube ya que muchas de sus herramientas son on-premise ok básicamente a finales de 2019 SolarWinds habilitó sus productos para ser instalados en la nube en Azure o AWS tanto como pudiera ser también on-premise de igual manera se expandieron las capacidades a no solamente hacer el monitoreo de plataforma on-premise sino que también pudiera extenderse para hacer monitoreo de plataforma en nube en Azure o AWS también perfecto nos preguntan acá por el tema del licenciamiento nos dicen cómo es el licenciamiento en los módulos qué es lo más básico qué es lo más alto que tienen cómo funciona ese tema ok básicamente nuestra plataforma de Orión va atiende cualquier tipo de cliente en cualquier espectro sea desde una empresa muy muy pequeña una empresa mediana una empresa grande o empresarial o sea multinacional por así decirlo vamos desde algo tan pequeño como decir 100 dispositivos hasta un millón de dispositivos hasta un millón de elementos esto se vende a través de unos bloques unas bandas pero cada caso es único es especial habría que evaluar el caso específico de la persona para poderle hacer las recomendaciones porque cada módulo cada función tiene su modelo de licenciamiento por decir algo mencionaba que en la parte de redes puedo empezar con 100 elementos de monitoreo o sea 100 nodos 100 interfaces 100 volúmenes en la parte de servidores puedo empezar con algo tan básico como decir 10 nodos o sea 10 servidores sean físicos o virtuales excelente Ricardo muchas gracias señores ya vamos ya estamos teniendo la mayoría de encuestas vamos a contestar una pregunta más y vamos a cerrar encuestas ok vamos a cerrar encuestas para que ya podemos sacar esa base y poder hacer la rifa así que si no han respondido la encuesta por favor vayan rápido rápido en el link que ponemos en el aquí en el chat vamos a volverlo a poner nuevamente por si falta alguien y recuerden que para poder participar también tienen que estar registrados en el evento no es que empiecen ahí todos los familiares que están en su casa a llenar ahí a llenar allá ok tiene que haberse registrado previamente el evento tenemos aquí otra pregunta nos pregunta acerca de cómo se gestionan los demos de los módulos esa pregunta es excelente básicamente hay dos formas de hacerlo la primera pueden ponerse en contacto con IDEA Networks para coordinar esta sesión ellos se van a poner en contacto con SolarWinds en algún punto para registrar esa oportunidad y conjuntamente trabajamos esa demo del producto la segunda acá está un poco más complicada porque el demo está en idioma inglés básicamente pueden acceder a través de nuestro portal solarwinds.com ir al producto que interesan y poder ver solicitar el demo en línea perfecto bueno señores ya estamos cerrando en este momento las encuestas y estamos montando la base a nuestro software aleatorio para seleccionar vamos a seleccionar cinco personas la primera obviamente es la que gana si cumple todos los requisitos pues se va con nosotros para Cartagena Andycom con su pase VIP si no pues ahí van a salir otras otras personas que van a tener de respaldo de una vez así que Gina me vas contando apenas lo tengas listo compartimos pantalla y lo hacemos en vivo mientras tanto vamos respondiendo otra preguntica a ver por acá tenemos otra pregunta habla aquí acerca de cuál es el alcance del monitoreo para SD-WAN esa pregunta esa pregunta es bien bien técnica esto de la única forma para poder cubrirlo sería haciendo un demo del producto porque cada cliente tiene características específicas que les gustaría monitorear